¡Sean bienvenidos a los amantes del fútbol y a los amantes de la arquitectura! Porque el recinto de hoy, el BC Plus en Vancouver, es una virguería. Y a eso le sumamos que caben 54.000 espectadores. Y a eso esperamos sumarle que se vea un gran partido. Paco, Carlos Vela, ¿qué podemos decir de un futbolista que cada vez que se pega a la banda ocurre algo? Sí, para mí es más peligroso ahí en la banda, como dices tú, por su velocidad y por su regate. Pero también hay que recordar que tiene mucho gol, Manolo. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, este equipo sale a la italiana con un 3-4-3. Una cosa está clara, no nos vamos a aburrir. Me ha sorprendido, Manolo. No es una de las tácticas más comunes, aunque personalmente me alegro. Porque significa que hoy van a jugar al ataque. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo. Hoy juegan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteamiento? Un sistema muy tradicional, Manolo. La principal característica son los extremos. Ojalá que tengan el día y que sirvan muchos balones. En el último encuentro ganaron a domicilio. Seguro que hoy van a buscar prolongar su buena racha. Con un resultado muy ajustado, Manolo. 1-0. No andan finos de cara a puerta. Y me resultaría extraño que hoy pasaran del empate. Empieza a robar el balón. Comienza el encuentro, Paco. Ahí está creando peligro. Ese pase va directamente al guardameta. Y el balón cambia de mano. Y el balón cambia de mano. Despeja a ese centro que podría generar peligro. David. Puede crear peligro con esa acción. Puede marcar. Dispara ahí. Gol, 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 gol. Ha dado un paso al frente, al liderar, a su equipo hacia la victoria. Oye, Paco ha chutado a quemarropa. Desde tan cerca el portero poco puede hacer, Manolo. En cuanto ha armado la pierna, todos sabíamos que eso acababa adentro. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. El Hover. Carlos Vela. Cámara. Ahí puede haber una oportunidad. Qué bien presionado. Se quedan con el cuero. Ha visto bien a su compañero. Bola la madera. Pues la madera les impide ampliar su ventaja. Tendrán que seguir achuchando. Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Paz interceptado en el centro del campo. Se la va a jugar. Siga habiendo peligro. Qué difícil era sacar ese balón. Pero el portero ha estado felino, felino. Davis. Acaba con el peligro momentáneamente. Mandando la pelota muy lejos. El balón queda suelto tras esa entrada. Qué bien protege el esférico. El balón queda suelto. Lo pierde. Escuchemos la voz de la sabiduría en la banda. Habla Antonio Ruiz. Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa ni decisiva. Pero, chapo, felicidades a la línea que no ha dudado en señalar. Recibido, hermano. Corta la jugada con una buena intervención. Excelente. Pasa el espacio. Techera. A ver, se balona la espalda en la zaga. David. Gol, 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 gol. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Él sabía que no podía desperdiciar la ocasión y no lo ha hecho, Paco. Después de cómo se ha anticipado, Manolo tenía que marcar, desde luego. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Acaban de duplicar su ventaja. Ya están a dos goles. Feldhaber. El ataque no pasa del medio campo. El gol está casi ahí. Bueno, pues el balón sale a corner. Saca en corto para un compañero. Volpea la pelota. Fuera toco en el palo. 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 El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 Paco me ha encantado la primera parte de este tío Muy bien, ha conseguido un tanto y como van ganando no tiene que comerse la cabeza con el que se le ha ido a la madera Empieza la segunda mitad del encuentro en el Columbia Británica en el estadio BC Plus de Vancouver Se acerca la portería, amigos espectadores la mujer barbuda vuelta a aparecer Ahí ha venido para ofrecernos el peor remate a portería de la historia Y además dándole con todas sus ganas, vaya despropósito El balón ha salido, saque de puerta Vaya partido que ha hecho Carlitos Vela a los aficionados No les ha quedado más remedio que pitarle Ay Manolo, como te gusta criticar, está siempre metiendo el dedo en la llaga Dale un respiro al chaval Es verdad que no le ha metido ningún gol ni al arco iris, pero un día Manolo tiene cualquiera Rossi Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Hay gente, Ruiz, calentando la banda Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrador Gracias, Antoñito, parece que la calma vuelve David Vía libre por ese costado Se incorporó la carrera Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Ahí está, ha chutado Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias Desde ahí un especialista tiene muchos números para clavarla, Manolo Se va por encima de la portería El factor suerte siempre está ahí, Manolo Y cuando se falla por centímetros, yo creo que es cosa de suerte La falta parecía buena, pero se le fue un poco arriba Le faltó un poquito de efecto y el balón salió por encima del larguero De John Juárez Está en situación de colocar un buen pase Ha conseguido despejar muy bien Ruiz, me parece que vamos a tener novedades Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Muchas gracias, Antonio, por informarnos Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Atento González que el equipo se lanza al contraataque Han perdido la posición Han perdido la posición Techera Intenta hacerse con la pelota Chuta Claro que sí Estos son fallos que dan pesadillas Y no puedes dormir en toda la noche Y más con toda una remontada por delante Pues toca hacer de tripas corazón y no desinflarse adelante Se va a ejecutar un cambio Sí, Manuel Se marcha del campo Uno de los mejores futbolistas del partido Ya puede estar tranquilo Ha cumplido Gracias, Antonio No se te escapa una Enric Ensancha en el campo Jugando sobre la zona lateral Qué bien se incorpora desde atrás Por la banda El balón queda suelto después de esa entrada Rossi Muy bien en defensa Tiene toda la banda a su disposición Corta el paso y puede haber contraataque Y puede haber contraataque Techera Busca el hueco para chutar Juárez Le pega puerta Siempre decía cuánto queda José Francisco Y digo cuánto queda Antonio Te lo van a multar hermano Nos quedan todavía cinco minutos Para la conclusión del partido Manolo Mucho tiempo por delante Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración De la invitación De la invitación de hoy Para la invitación de hoy Mano de la match Número 29 Jordi Reynald Davies Juárez Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Cuánto va a haber de descuento Tres minutitos Nos frotamos las manos Ese va a ser el tiempo de descuento Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Rossi Yo la he visto muy clarita Paco Se señala la falta El área es un festival de empujones y agarrones Esperando ese balón colgado Pelota colgada a la olla Gol, 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 gol Este tanto no sirve de mucho Aunque al menos han demostrado que no se rinden No les queda mucho tiempo Pero este tanto abre la puerta a la esperanza Paco El empate está ahí Manolo Seguro que no pierde ni un segundo Y lo intentan inmediatamente Y han marcado uno en el descuento ¿Por qué no otro? ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Un minutito Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro Y se acaba el partido Una victoria que sin duda van a celebrar en el vestuario Después del esfuerzo realizado Desde luego Manolo Han hecho un buen partido Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Ha estado a nada de marcar dos goles Porque uno se lo ha sacado la madera Ha sido importante para la victoria del equipo Puede crear peligro con esa acción Puede marcar Dispara ahí Gol, 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 gol Ha dado un paso al frente Al liderar a su equipo hacia la victoria A ver ese balón a la espalda en la zaga David Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha Saca en corto para un compañero Golpea la pelota Fuera, tocó en el palo Empieza la segunda mitad del encuentro en el Columbia Se acerca la portería Amigos espectadores, la mujer barbuda vuelta a aparecer Ahí ha venido para ofrecernos el peor remate a portería de la historia Y además Rossi Que peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Se va por encima de la portería El factor suerte siempre está ahí Manolo Y cuando se falla por centímetros yo creo que es cosa de suerte Intenta hacerse con la pelota Chuta Claro que sí Estos son fallos que dan pesadillas y no puedes dormir en toda la noche Y más con todo un... El área es un festival de empujones y agarrones esperando Pelota colgada a la olla Gol, 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 gol Este tanto no sirve de mucho aunque al menos han demostrado que no se rinden